¡Adiós! El marido es tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía Mira que llegó el marido es tu mujer, si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ella no solo es tuya, también es mía, yo solo te informo por si no lo sabía ¡Sensato! Es que yo soy su papi